Bien, le paso la palabra a un representante de la comunidad musulmana de aquí de Sevilla. Gracias por los organizadores de esta plataforma y por todos los asistentes. Desde pequeño nos hicieron creer que Estados Unidos y Europa luchan por el derecho de la mujer, por el derecho de la libertad, por una justicia verdadera, por todos los derechos de la igualdad. Ahora sabemos que es mentira. Tanto América, tanto Europa, no tienen ni poder, ni sabiduría, ni humanidad para poner orden y justicia en Palestina. No tienen ni ojos de lo que está pasando de verdad en Palestina. Nunca podrán, nunca podrán poner justicia en Palestina porque la verdad son propiedad de los seonistas. Ahora sabemos, sabemos que hay muchos países que se han vendido baratos para los seonistas. Y muy pronto, muy pronto no serán más que mercancía caducada. Yo, yo, como español, como marroquí, de origen marroquí y de alma palestina, mi corazón está con Palestina. Son un orgullo para mí que son los únicos héroes de verdad que están luchando por nuestra libertad. Ellos están luchando por el derecho de nuestras mujeres. Ellos nunca aceptarán que les pongan mordazas. Nunca aceptarán que sean mercancía de los seonistas. Nunca prefieren morir que sea propiedad de los seonistas. Gracias, palestinos, por esta lucha, por este orgullo que estáis dando al pueblo libre del mundo. Soy propiedad de los palestinos. Yo soy propiedad de los palestinos, igual que todos los pueblos libres del mundo que luchan por una justicia verdadera. No importa lo color, no importa la creencia, no importa la diferencia religiosa. La libertad es una y la justicia es una. Ellos nos están dando ese honor para estar aquí presentes porque son las últimas fronteras de la libertad verdadera. No importa que se mueren sus hijos, lucharán por nuestros hijos. No importa que se detienen a sus padres, lucharán por los nuestros. Porque la verdadera justicia la tienen ellos, la verdadera lucha la tienen ellos. Gracias por el pueblo palestino por enseñarnos que es una humanidad, que es una libertad y que es la justicia.